¡Aplausos! El escándalo lo destapó el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, conocido como el Transformer de la política. Porque empezó siendo socialista y después de miles de tertulias en el TTT Party, ahora pues nadie sabe si es un socialista resentido, un político de derechas o un robot de cocina. Pues bien, Leguina, en su libro, ojo, Zapatero, el gran organizador de derrotas, historia de un despropósito, desvelaba una anécdota. ¿Cómo se gestó el nombramiento de Karma Chacón? Vamos a escucharlo. Reunidos en torno a una mesa estaban Miguel Barroso, José Blanco y Javier de Paz cuando sonó el teléfono móvil de Blanco. Era el presidente del gobierno. Después de hablar con él, Blanco volvió a la mesa e informó de que Zapatero estaba pergeñando un cambio de gobierno del que saldría el ministro de Defensa, José Antonio Alonso. Y el presidente estaba pensando en poner al frente a una mujer. ZP opina que al ser la primera mujer ministra de Defensa, será un pelotazo mediático. Y está pensando en Elena Salgado, informó Blanco. Si lo que quiere es un gran pelotazo mediático, lo que tiene que hacer es nombrar a mi mujer, Carmen Chacón. También es mujer, pero además es catalana y está embarazada. Eso sí que será un pelotazo, argumentó Barroso. Así es, Carmen Chacón fue para Zapatero solo un pelotazo mediático. Lo que no creo que eso ahora le importe mucho a Carmen. Hablamos de alguien que perdió unas elecciones contra Rubalcaba. Después de eso ya nada puede afectarte. Hasta aquí el bombazo informativo de Joaquín Leguina. Mientras muchos medios de comunicación empiezan a publicar la historia de cómo Zapatero coloca a una embarazada Chacón al frente de las tropas militares por un pelotazo mediático, Leguina empieza a convertirse él mismo en un pelotazo mediático explicando esta anécdota por infinidad de radios y televisiones. Estuvo en Más Claro Agua, tres días después en El Cascabel, una semana más tarde en Periodista Digital, también lo contó en Medios Radiofónicos. El expresidente de la Comunidad de Madrid era feliz, contando siempre la misma historia, cual jubilado hablando de la mili. Sí, Leguina es un continuo retuit de sí mismo, o como se ha dicho toda la vida, un plasta. Pero como no queríamos hacer esto al estilo Leguina, es decir, repitiendo siempre lo mismo, hemos reconstruido la anécdota a través de las distintas intervenciones en las que la ha contado. Sin embargo, creo, por los ruidos que oigo en mi oreja, que eso lo haremos después de la publicidad, ¿verdad, Guayamín? Pues sí, lo iba a decir yo, pero como tú eres un lito y estás adelantado y no me quieres repetir, diré, lo vamos a hacer después de la publicidad. Muchas gracias, queridos amigos. Antes de publicidad estábamos viendo, estábamos a punto de introducir un vídeo en el cual reflejábamos la gira que está haciendo Joaquín Leguina, comentando su libro, concretamente un pasaje en el que decía cómo habían elegido, contaba cómo habían elegido a Carmen Chacón como ministra de Defensa, en lo que Zapatero calificó de pelotazo mediático. Según él, según contaba Leguina, era un pelotazo mediático. Y doblemente cierta esta frase, mediático porque es una gran sorpresa, propiedad de una mujer al frente del Ministerio de Defensa, y pelotazo porque, dado ya su ostensible embarazo, tenía un bombo como un balón de Ribea. Efectivamente, era así Dani y Mateo, veníamos hablando de esto. Sí, sí, de ahí exactamente veníamos. Como decía hace un momento, antes de la publicidad, Leguina es un continuo retuit de sí mismo. O, como se ha dicho toda la vida, bastante plasta. Pero, como no queríamos hacer esto al estilo Leguina, es decir, repitiendo siempre lo mismo, hemos reconstruido la anécdota a través de las distintas intervenciones en las que la ha contado. Están reunidos en una mesa, Pepe Blanco, Javier de Paz y Barroso. Y suena el móvil de José Blanco, sale, coge, oye y vuelve y dice... Pero bueno, es el presidente y me ha contado lo siguiente. Que me dice que va a cambiar el gobierno y que quiere poner a una mujer. Porque eso va a ser un pelotazo mediático. La primera mujer que llega al Ministerio de Defensa. Y he pensado en Elena Salgado. Le dice al zapatero a Pepe Blanco. Entonces Miguel Barroso, que es muy hábil y muy listo, dice... Pero si quiere un pelotazo mediático y no ha dejado de tener razón. Sí, que pongo una mujer catalana y embarazada como es mi mujer. No puede ser. Y Leguina revive una y otra vez lo mismo. Está atrapado en el tiempo, como Bill Murray en la película o las mujeres españolas en la ley del aborto. Como habéis visto, el ex presidente de la Comunidad de Madrid se encontraba como pez en el agua en todos estos medios conservadores sintiéndose arropado por periodistas que comparten con Leguina el mismo enemigo común, la izquierda y zapatero. Esto fue así hasta que el jueves pasado llegó al plató de Espejo Público. Y sí, volvió a contar su anécdota estrella. Era una reunión de cuatro personas, entre ellas Miguel Barroso, Javier de Paz y José Blanco. Llaman por teléfono a José Blanco, se pone y José Blanco cuenta que le ha llamado al presidente del gobierno que tiene que hacer unos cambios en los ministerios y tiene que sustituir a Alonso, el ministro de Defensa entonces, y ha pensado en una mujer. ¿Por qué una mujer? Porque ella sería la primera mujer ministra de Defensa y eso es un pelotazo mediático. ¿Y en quién había pensado? En Elena Salgado. Entonces se lo cuenta a Lorte y Miguel Barroso dice, hombre, si quiere un pelotazo mediático de verdad, que no vea mi mujer, que es mujer, es catalana y además está embarazada. Afortunadamente, Susana Griso estaba allí para preguntar cuáles eran sus fuentes. Atentos porque aquí la revela. ¿La anécdota de cómo Zapatero nombra a ministra Carma Chacón es real o apócrifa? Bueno, a mí me la ha contado directamente una persona de primera mano. No voy a decir que... ¿Una persona que estaba en esa reunión? No, no estaba, pero casi. Entonces, me la creo. Así es Leguina, fiable al cien por cien. Su fuente es uno que no estaba en la reunión, pero casi. Es decir, de esos que en los eventos de Facebook siempre pone, tal vez asistiré. El problema es que a Joaquín Leguina le pasó lo mismo que con la operación Palas. Cuando terminó, nadie le creía, empezando por Susana Griso. Quienes estuvieron en esa reunión, a mí me niegan. Es anécdota, me dicen que no es verdad. Es más, me dicen qué preparación, por ejemplo, tenía Serra en defensa, si ni siquiera había hecho la mili, y tantos otros que han presidido a Carma Chacón en ese ministerio. Perdónenme. No, 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 quiero dejarlo claro. Esto no denigra para nada a Carmen Chacón. Bueno, pero denigra mucho al presidente porque está diciendo que es un trívolo. Exactamente. ¿De qué fiarse? De la objetividad de una periodista como Susana Griso, o de la anécdota que alguien que no estuvo en la cena, pero casi, le contó a Joaquín Leguina, es imposible decidirse. La culpa es de Antena 3, por no fichar a Conchita, la del polígrafo. Pero Susana Griso no es la única que pone en duda las palabras del expresidente madrileño. Así de incrédulo se mostraba el periodista Manuel Javois. Es una versión que se incluye que el libro de primera mano de una persona que no estaba en la reunión, también es un poco, ¿no? No, no te lo voy a contar porque lo vas a decir. Leguina es como Jaime Peñafiel, vale más por lo que calle que por lo que cuenta. No quiere revelar sus fuentes porque sí lo hace. Su fuente tendría que ser un testigo protegido para siempre porque conoce secretos de Estado que harían mucho daño a nuestra democracia. Con él oculto, nuestra democracia solo correría un peligro, que Leguina se volviera a presentar a unas elecciones. Pero Susana Griso sigue sin creer las explicaciones de su invitado y vuelve a insistir en que esa información no es lo que le han contado a ella. Dato que la periodista Pilar Cernuda suscribe. Yo le insisto, ¿eh? A mí me han desmentido. Quienes estaban en esa reunión que se han ido a escoger así. A mí una persona que está en esa reunión me dice que eran más, que eran cuatro matrimonios, que nunca se mencionó el nombre de Belén Asalgado, que nunca se produjo la llamada de Zapatero y que Carmen Chacón había ganado las elecciones. Lo mismo que me cuenta la ley, Pilar. Que había ganado las elecciones con 25 diputados, es decir, el PSC tenía un peso específico. Pero que no se produjo la llamada de Zapatero. Pero en fin, entiendo, los que llevamos ya muchos años haciendo mili política, que este tipo de barullos, todo el mundo cuenta lo que cree que sabe y que a veces hay un porcentaje de verdad y el resto hay mucho de invención. Porque realmente la historia es preciosa. Bien, Leguín ha contado infinidad de veces una historia preciosa, pero falsa. Hemos pasado de una cena de cuatro personas con una llamada de Zapatero a otra cena con al menos cuatro matrimonios en la que ni se mencionó a Elena Asalgado ni hubo llamada de Zapatero. Es decir, que lo más interesante de esa cena fue un señor que iba a ir, pero al final no fue. ¿Qué conclusión podemos extraer de todo esto? Si te inventas una historia que sea más entretenida, ponle sexo, ponle explosiones, ponle un mono que se acaba de despertar. ¿La sabes? Leguina, en la segunda parte del libro, lo metes.